en el oriente estará el primer hotel escuela de Antioquia, el recinto Quirama es el lugar en el que residirán 240 estudiantes de servicios hoteleros. Este hotel, ubicado en el municipio del Carmen de Viboral, será desde el segundo semestre también la residencia y la escuela de un grupo de jóvenes. Va a empezar con 200 personas a formarse que van a operar los FAMI hoteles y los hoteles de la región del oriente inicialmente y luego para replicarlo por todo el departamento. Los estudiantes tendrán la oportunidad de capacitarse en un ambiente real. Hoy con el hotel escuela lo que estamos haciendo es eso, sumar capacidades para tener unos ambientes reales de aprendizaje para formar más personas para el sector turismo. Además tendrán las habilidades para que la cultura del servicio sea el pilar de la reactivación del turismo local. De que aquellos jóvenes que en este sector de turismo, que en este sector gastronómico, también tengan ideas, tenemos la posibilidad de acompañarlos con nuestra agencia de empleo. En este lugar también se firmó el convenio para fortalecer la competitividad turística en el oriente antioqueño, donde en los últimos años se han consolidado más de 100 empresas turísticas que representan más del 10 por ciento del PIB de esta región. Número por el landietra para siempre, es nuestraución